Este es un programa nuevo. Las mujeres de 60, 64 años recibirán un apoyo bimestral. En 2025 van a recibir este apoyo. Entonces en el 2025 van a recibir su apoyo las mujeres de 63 y 64 años. Así es. Todavía ni siquiera es presidenta electa. Todavía mucho menos entra en funciones. Y ya está viendo que sus promesas y su campaña no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay otra explicación. No hay otra razón. Simple y sencillamente se lo acabaron. Estamos teniendo un país quebrado. Aquí seguiremos hablando claro.